imponente señoras y señores estás a punto de presenciar un espectáculo diferente oiga compa pedro que paso compa jo antes ese corrido de luz pulido para toda la gente pisteadora que gusta de los buenos corridos y allá del rancho la peña les traigo el nuevo corrido a partir de este momento a partir de este momento se presenta un grupo totalmente impresionante que atravesará tus sentidos y sentimientos al principio dijiste que ya que vinieron la nieve es de enero quiero ponerle su jardín a pancha mamá pero a veces de flores exquisitas mamá que sentimiento te impulsó para dejarme y que ganaste al destrozarme el corazón un domingo la modesta encontré por las calles lucidas de iguala ya estará aquí la máxima experiencia que los grandes pueden alcanzar una agrupación completamente diferente completamente diferente llega hasta ti me gusta como me gusta como llevas el ritmo me gustaría bailar como tú no, 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 no hay nadie que baile tan bonito como tú no, no, no no hay nadie que baile tan bonito como tú llegan para presentarte su música cien por ciento versátil batería percusión acordeón bajo teclados guitarra sax trompeta y por supuesto cada uno de los integrantes de esta agrupación aquí están los imponentes sean ustedes bienvenidos esperamos que nuestra actuación sea de tu agrado vamos a bailar vamos a gozar ya estamos listos el poder de la música impotoponente un concepto diferente iniciamos ¡Gracias! 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 Ya comenzó el corriente que toda la banda iba a querer escuchar Ya comenzó el corriente que toda la banda iba a querer escuchar Es un ritmo bocachoso, pegatoso, bien fabroso que a todos deberá Es un ritmo bocachoso, pegatoso, bien fabroso que a todos deberá Ya comenzó el corriente que toda la banda iba a querer escuchar Ya comenzó el corriente que toda la banda iba a querer escuchar Es un ritmo bocachoso, pegatoso, bien fabroso que a todos deberá Es un ritmo bocachoso, pegatoso, bien fabroso que a todos deberá Ya comenzó el corriente que toda la banda iba a querer escuchar Es un ritmo bocachoso, pegatoso, bien fabroso que a todos deberá Es un ritmo bocachoso, pegatoso, bien fabroso que a todos deberá Es un ritmo bocachoso, pegatoso, bien fabroso que a todos deberá Es un ritmo bocachoso, pegatoso, bien fabroso que a todos deberá Esa es la cumbia rica Prueba la cuna por esta samba Se llama que me dice que te está espirando ya Esa es la cumbia rica Desa es la cumbia rica Es Amor ¡El amor! ¡Oye amor! ¡Oye amor!